Continuamos en el proceso de implementación del plan de abastecimiento de la región central. Un elemento importante son las compras públicas. Este es un mecanismo que le permite a los campesinos vender sus productos agrícolas a las entidades públicas, de manera que lo venden a mejor precio y las entidades lo compran a mejores precios, porque se eliminan las intermediaciones. Es un esfuerzo que se ha construido con el Ministerio de Agricultura, que fue el que impulsó la Ley de Compras Públicas, las organizaciones de campesinos, organismos internacionales como la FAO. ¿Qué ofrece la región central? Ofrece un instrumento importante que es el sistema de información sumerce. Ese sistema ayuda a que se organice la oferta de los campesinos con la demanda de las entidades. por un lado, pero por otro facilita la demanda de insumos agrícolas, la producción misma de productos de insumos agrícolas en los departamentos de la región y el trámite de créditos. Con el Ministerio de Agricultura se está trabajando que se valide, que se reconozca el sistema de información sumerce, pero también para que se abran líneas de crédito en Finagro que faciliten el pago inmediato a los campesinos de los productos que han vendido a las entidades públicas.